Jugadores que se disponen a no dejar caer el balón, con un severo castigo para quien no cumpla con la misión. Antes de tocar la pelota, gritan cuántos toques tiene que dar el siguiente. Se lucha cada balón como si fuese el último, donde uno tiene que ponérselo difícil al otro. Un rondo que va de menos a más en calidad, que se complica por momentos y más. Cuando el balón coge tanta altura. Momento álgido del rondo, un fallo, condena al castigo. Falla Piqué y todos a por él. Collejita de Valdés.